Hoy, como estáis observando, cambio de escenario porque por un momento me voy a sentir como un barman. ¿Verdad que estáis hartos de tomar en Navidad esa copita de cava o de champán que se toma después de la cena para brindar y celebrar estas preciosas fiestas? Tal vez no, no estaréis hartos porque está buenísimo. Pero yo hoy os traigo tres cócteles diferentes para sorprender a todos vuestros invitados durante estas fiestas. La persona misteriosa que está detrás de la cámara es mi padre y va a dar el veredicto sobre estos cócteles. Bueno, esta es mejor de lo que he pensado, la verdad. Sabe a ron ponche. Sí, el ron ponche que pone en Cuba sabe así. Entonces, el primer cóctel va a ser simplemente lo que ya he dicho, granadina, ron y cava. Según mi padre, que sabe a ron ponche. No sé ni lo que es, pero si lo habéis probado, ya me diréis si probáis esto, si sabe igual o no. Entonces, será tan sencillo como hacer una pequeña decoración de estas típicas que viene toda la copa con azúcar. Entonces, cogemos nuestra copa favorita, la untamos primero en la granadina y luego la pasamos al azúcar. Y después ya es tan sencillo como echar las cantidades al gusto. Entonces, echamos un poco de granadina. A continuación, le echamos también el ron al gusto. La marca de la bebida ya va en función de lo que más os guste a vosotros. Y por último, acabamos llenando la copa con el cava o champán de lo mismo. La marca que más os guste. Y aquí tenemos nuestro primer... Y por este tipo de cosas, amigos, es por lo que a mis vídeos le quito siempre el sonido ambiente. Cóctel número 2. Un gin tonic con cava o champán. Es decir, tónica... Gin... Y es un cava hecho. Está bueno. Sabe a cava con gin tonic. Pues este no puede ser más sencillo. Todos sabéis hacer un gin tonic. Así que lo hacéis a gusto de cada uno y con las marcas de la bebida que más os gusten. Entonces yo empiezo echando primero un poco de ginebra. Le voy a añadir también el cava hasta llenar media copa. Y luego completo con la tónica. También deciros que le podéis añadir un poco de hielo. Pero yo en este caso tenía la bebida muy fría y no le he hecho falta. Decoramos con una rodaja de piel de limón. Tercer y último cóctel. Cerveza negra. Normalmente se utiliza la Guinness. Y cava o champán. Está bueno. Sabe a cerveza y champán. Este último cóctel también es conocido como Black Velvet. El originario es con Guinness y champán. Mitad y mitad de cada uno. Y si los otros dos son sencillos, este ya ni os cuento. Entonces lo echamos con cuidado porque si no nos pasará esto y tendremos que chupar la copa como he hecho yo. Tranquilos porque esta copa me la voy a beber yo y nadie más. Y este es el último cóctel. Que mirad que color tan bonito tiene. Así que aquí os presento los tres cócteles ya acabados. Espero que os gusten estas ideas de hacer una bebida diferente con cava y no beberla simplemente en la típica copa de champán o cava. Espero que lo hagáis. No olvidéis darle a like. No olvidéis la suscripción al canal si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta la próxima receta!